Vamo a ver, vamo a ver que lo que, vamo a ver Ah no, hay 3 en 4, 5, 4 en también No hay el tercero loco Loco, te hay que aportar a mi loco Eh? Ah que azaroso, que azar Espera yo no podia Ya Que esto no se levanta, yo lo pude desplanchado 7 tigres con el motor de agua Ya lo pude, va de primero Te dije que aportara a mi papá ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya era lo que llegué en primero y me sacaron Se fue el lento para ir a alguien No, para arreglar Estoy yo Que lento No, fue que choqué Pero Pero mucho hice yo Con 16 Oye, yo choqué Fue que me choqué un tigre 16 Uy, uy, uy Tú no te notas los tigres que hay aquí en esta vaina Dime, loco Y Julito, ¿dónde vas? Julito en primero, loco Uy, diablo, ¿qué fue que me sacó? Llevo el de cuarto Adiós, pues este tigre le dio mareo, iba al lado de mí, se tiró solo para afuera Daren, ¿qué lugar tú vas, Daren? Loco, yo iba en primero, después en segundo, en tercero Y tres Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Tres 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 Esta es la última ya Tu motora no corre, loco Papá, tienes que desmontarte y empujarlo Oh, wow Hola Hola Mucho gusto Mucho gusto ¿De dónde tú eres, mijo? ¿De Uruguay? ¿De Uruguay? ¿De Uruguay? ¿Qué juega el GTA? ¿De Uruguay, cómo tú estás? ¿Juega el GTA? ¿Todo bien? No entendí tu pregunta, ¿verdad? Yo sí me tuve y silencio a los otros porque hay mucho ruido, no puedo escucharte Loco, limpio entre los oídos, ¿entonces? Dile, dile, dile que... Sí, Joseph, pero espérate Oh, my God, pero espérate Ja, 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 ja Ja, 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 ja Has tu suyo, éte de pimpia? ¡Oh! selfia, es de mí Ni a mí tampoco ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Dónde están los tígeres? ¿Qué es lo que? ¿Y ese tígeres loco? Yo no sé dónde salió. Pero ese tíger está usando algo que yo no sé qué es lo que tú sabes. Adiós, papá. Ese es espelto, papá, me guiró. Manín, ya gané de primero. Voy de primero. Tal vez se te explote, me estoy loco. Yo voy a pasar. No, 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 no. Yo chico. Chocalo, chocalo, chocalo. Quizás puede ser también. O, Dios. Dios, me quedé en sexto, loco. ¿Qué le haces más adelante?